Me acuerdo que aparte hay unas tormentas, nos tuvieron que llevar a otra ciudad. Hasta la fecha me acuerdo perfectamente de ese vuelo. Hola a todos, yo soy Katia Chazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio. Cuando viajo al extranjero, bueno, depende. Por ejemplo, si voy a Estados Unidos, ahí realmente hay muchas cosas mexicanas. Lo que puedas querer la vas a encontrar. Pero si nos vamos un poquito más lejos, una salsita. Cuando me voy, realmente extraño esa calidad humana que tenemos los mexicanos. Mi vuelo más memorable ha sido un vuelo que tuve que tomar después de una cirugía. Me acuerdo que aparte hay unas tormentas, nos tuvieron que llevar a otra ciudad. Hasta la fecha me acuerdo perfectamente de ese vuelo. En la maleta no me puede faltar un tenedor. Porque ya después de tantos viajes, cuando llegas, ya estás cansadito, llegas a tu hotel, ordenas tu comida antes de irte a dormir. Te llega tu comida, pero no te dieron un tenedor. Mi primer vuelo, de hecho, fue con Aeroméxico. Era una niña y nos estábamos mudando de Guadalajara a Tijuana. Me acuerdo que cuando ya estábamos por llegar, sentí que el avión se empezó a hacer un poquito de lado. Y yo, en mi mente, yo decía, ¡ay, qué padre! Bueno, yo viajo muchísimo por temas de trabajo y lo que les puedo decir es que siempre buscamos Aeroméxico primero, desde ese primer vuelo que tomé cuando era niña. Aeroméxico, 90 años llevando México al mundo. Aeroméxico. Aeroméxico. Aeroméxico.